Tiene su tiempo, lo hacemos mucho en las distintas fiestas. ¿Se te ocurrió a vos? ¿Te lo dieron? ¿Cómo es la historia del pasito este? Porque tiene unos años. Se me ocurrió a mí, se me ocurrió, pero además también, porque ni bien lo hice, ya toda la gente comenzó a hacer exactamente lo mismo. En los bailes se hacía todo el tiempo. Como lo del flicoyito igual. Son tres saltitos, el cruce de pierna, giro, tres saltitos y cruce de pierna. A ver, parece fácil, pero cuidado. Un, dos, tres, cruce, giro. Vuelta. Ah, ¿viste? Y quedo acá, y quedo acá. Y ahora para adelante, tres. Un, dos, tres, giro. Mirá las chicas con taco y todo. Ahí está. Ahí está Dios, hay dos vueltas. Bienvenido a ti. Gracias, gracias. ¿Y este? ¿Cómo? ¿Y este es el del...? Acá. El del del de aquí. El de aquí. ¿Qué quilombo, no? Sí, sí, controla todo. Y pasó Ricky, pasó Ricky. Pasó Ricky por acá, un torbellino. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Sí. Y, por último.